Las partes del arpa Lira son los cuernos que solo son de adorno, los brazos de aquí podemos sostenerlas, la caja de resonancia, la tapa armónica, el fondo, el puente y el cordal, y la base, el clavijero donde van las clavijas, las clavijas que son los pequeños tornillos que sirven para ajustar, aflojar o tensionar la cuerda. Cada instrumento o cada modelo de instrumento tendrá su propio tipo de clavijas, esto es importante. Para algunos modelos se utilizan clavijas de guitarra parecidas con las clavijas de guitarra, pero para este que construí estoy utilizando unas clavijas especiales que son como tornillos, esto hace que pueda poner más cuerdas en un menor espacio, pero se ocupan una llave especial para dar vuelta al tornillo o a la clavija. Antes de conseguir la llave especial para estas clavijas anduve buscando en ferreterías para buscar de esas llaves comunes que se podrían encontrar ahí, pero ninguna me servía, dañaba mucho las clavijas, así que tuve que mandar a traer del extranjero estas clavijas y costó bastante, así que si tienes de este tipo de clavijas cuida bastante la llave, que no es fácil de conseguir. Cada instrumento o cada modelo de instrumento tendrá su propia escala de notas en el que está afinado o que se debería afinar. El constructor o la tienda que vende el instrumento debería darte las indicaciones de cómo está afinado el instrumento, como debería estar afinado o un manual o un vídeo como estoy haciendo yo. La escala o notas que escogí para estas dos arpas liras que he construido son para el arpa lira de cuerdas de metal las siguientes notas sol la si do re mi fa sol la si do re mi fa sol, dos octavas de sol a sol. El arpa lira de cuerdas de nylon las notas son fa sol la si do re mi fa, sol la si do re mi fa, si se fijan son las mismas notas solo que comienzo con sol y en esta otra comienzo con fa. En las próximas arpas espero seguir poniendo este tipo de escalas y espero conseguir de que comiencen en sol, otra forma que podría buscar es que comiencen en do pero siguiendo la misma secuencia. Las notas las escogí de acuerdo a la tensión que sentía en las cuerdas se podría cambiar las notas de algunas de las cuerdas para que fuera otra escala para canciones en otro tono por ejemplo si hay una canción que esté en el tono de sol mayor en vez de do mayor podríamos cambiar la nota fa por fa sostenido y ya estaríamos en otra tonalidad y así hay varias escalas habría que buscar. Lo que sí aconsejo es que traten de no subir o bajar es decir aflojar o tensar la cuerda más que dos semitonos y si pueden solamente un semitono. Para afinar ocuparemos un lector de notas o un afinador como le llaman. Podremos usar una app en el teléfono hay muchas aplicaciones sobre todo hay que buscar una aplicación que lea todas las notas a estas aplicaciones se le llaman afinador cromático pues hay afinadores específicos como para ukeleles o guitarra que solo leen las notas que ocupamos en la guitarra. Yo uso la aplicación llamada pano tuner y me funciona muy bien. Lo he configurado de esta forma cambiando para que me aparezcan las notas a b c d e f g o do re mi fa sol la si. He cambiado la configuración para que me salgan sostenidos en vez de bemoles y que me señale a la derecha las notas más agudas y a la izquierda las notas más graves tal como en el piano. Como afinar el arpa lira para afinar el arpa lira hay que hacer este proceso ahora teniendo la aplicación activada y la llave que vamos a usar para mover la clavija pulso la cuerda a afinar y veo que me indica la app si está muy floja la cuerda según la nota que debería ser tendría que girar la clavija a favor de las manecillas del reloj si la cuerda está muy tensa de acuerdo a la nota que debería ser me va a aparecer a la derecha del afinador y utilizando la llave la giro en contra de las manecillas del reloj para aflojarla. Hay que hacer una de estas dos cosas hasta que logremos encontrar la nota y que nos aparezca en verde o en el centro en el afinador. Música 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 Explicaré cómo cambio las cuerdas del arpa lira. Primero hay que saber qué cuerdas utilicé y yo utilicé cuerdas de guitarra. En las tiendas de música podrían comprar cuerdas individuales y el arpa lira tiene estas cuerdas. Las tres cuerdas más agudas son la primera cuerda de la guitarra. Las siguientes tres cuerdas son la segunda cuerda de la guitarra. Las siguientes dos cuerdas en el arpa lira corresponden a la tercera cuerda de la guitarra. Las siguientes cuatro cuerdas del arpa lira corresponden a la cuarta cuerda de la guitarra. Y las últimas dos graves del arpa lira corresponden a la quinta cuerda de la guitarra. La guitarra tiene seis cuerdas. La primera cuerda es la más aguda. Entonces pueden ir a decir a la tienda que les venda la primera cuerda o algo así. Hay diferentes colores también en la guitarra. Sobre todo cuerdas claras y cuerdas oscuras. Para el arpa lira de cuerdas de metal hice algo parecido. Las tres cuerdas más agudas del arpa lira corresponden a la primera cuerda de la guitarra. Incluso si le ponen cuerdas de guitarra eléctrica podría funcionar bastante bien. Las siguientes cuatro cuerdas son la segunda cuerda de la guitarra. Las siguientes dos cuerdas son la tercera cuerda de la guitarra. Las siguientes tres cuerdas corresponden a la cuarta cuerda de la guitarra. Y las últimas tres cuerdas, las más graves, corresponden a la quinta cuerda de la guitarra. Recuerden que estas cuerdas serían de metal. ¿Cómo cambiar una cuerda? Para cambiar la cuerda haremos entonces lo siguiente. Aflojaremos utilizando la llave y dando vuelta la clavija. Asegúrense tocando primero la cuerda, haciéndola sonar y luego moviendo la llave para escuchar qué es lo que pasa. Si se vuelve más aguda, más grave. Pues uno a veces comete el error de darle en la dirección contraria a la llave hasta que revienta la cuerda. Y moveremos la llave hasta que la cuerda está muy, muy floja y así podremos sacarla de la clavija. Luego también la quitaremos de donde se amarran las cuerdas, el puente o el cordal. Para poner otra cuerda, a veces tendremos que hacer un nudo a la cuerda. Si no traen las cuerdas un aro a un extremo. O también podríamos ponerle una tuerquita, así como hice yo en estas cuerdas. Sobre todo es bueno ponerle esa tuerca pequeñita a las cuerdas de metal porque al hacerle nudo probablemente se quiebre. Se estira luego a mente la cuerda. Se pasa por el agujero de la clavija. A veces uno le da dos vueltas por el mismo agujero. Y se aprieta la clavija. Es decir, giramos con la llave hasta tensar la cuerda. Y vamos verificando poco a poco la nota comparándola con el sonido de las otras cuerdas a los lados o con nuestra aplicación del teléfono, el afinador. Y se aprieta la cuerda. Para cambiar una nota o varias notas a otra escala haremos lo siguiente. Identificaremos las notas de la escala. Por ejemplo, la escala de do mayor es diferente a la escala de fa mayor. Recordaremos las notas que tenemos en el instrumento. Y si no, vamos a verificar con el afinador si es que realmente tenemos estas notas. Moveremos la cuerda o la nota que nos vamos a hacer. Y si no, vamos a verificar con el ángel. Y si no, vamos a verificar con el ángel. A continuación, vamos a verificar con el ángel. Y ya tenemos que lo que nos vamos a verificar. Entonces, ya tenemos que llegar a la escala. o la nota que no aparezca en la escala. Tenemos que identificar primero si es aflojando o tensando la cuerda, es decir, subiendo la nota o bajando la nota. Y ya tendríamos el instrumento en otra escala. Música Si te ha parecido interesante este video, puedes darle un me gusta, compartir el video, escribir un comentario o suscribirse. Todo esto ayuda para crecer al canal. Y suscribirse es gratis. Recuerda compartir lo que sabes. Música Música